Gracias al Gobierno Nacional, Nuevo Chimbote es una ciudad moderna y desarrollada. Su importante apoyo con diferentes programas sociales ha permitido beneficiar a más de 30.000 personas con agua, desagua y luz. Además, hemos construido la plaza mayor o más grande del Perú y los polideportivos más modernos del país, que benefician a 220.000 habitantes. Y con la maquinaria donada por el Gobierno, seguiremos transformando los harinales en pistas y veredas. ¡El Perú avanza!